Ok, como andamos, vengo a traer lo que sería una especie de guía para lo que sería el evento Golden Tucket, que está actualmente en servidor de Gameforge de Soulwalker. Y bueno, esto es una de las cosas que pueden obtener, digamos, me dieron ganas de empezar aquí. Es una especie de trono que tiene estética de la Golden Citadel, está muy guapo la verdad. No cuesta nada, solo son 210 RP, pero bueno, a ver, tengo que explicar a ver cómo funciona cada una de esas cosas. Primero que nada, abandona el hogar. Y vamos a ir a Fortaleza, supongo, está ahí, ¿no? Sí. Ok. Esperamos que caiga. Y ya. El evento es relativamente fácil en realidad. Y no requiere, o sea, requiere mucho esfuerzo, requiere que le metas muchas ganas. La cae en mi mano. Ah, se metió. Mi Super PC Gamer no aguanta tanto gráfico ahora. Como si tuviera tanto gráfico este juego. Bueno. Con respecto al evento, pues bueno. Primero hay que saber que, haciendo cualquier escenario, escenario, excepto, creo, creo, ¿no? No lo he comprobado. Excepto Golden Citadel, te van a dar unos tokens. Son como unas monedas doradas, que ahora mismo voy a demostrarles. Voy a ir uno rapidito. En Raid te dan 12. O sea, ya voy a poner seguramente en el video una listita de cuántos tokens te dan cada escenario, incluyendo las Bates también. Y ya acá, te dan por distintas maneras. Te dan en demencial, en normal y en difícil te dan una distinta cantidad. Obviamente en demencial te van a dar más Golden Tockets que en la normal o en una difícil. Bueno, tengo una Dark Shift rápido. Tengo manos bien, si las hacemos rapidito. Para demostrar cuántos tokens te dan y que le hay. Es que ya está en cámara, en el sistema de un minuto. Porque acabo de entender y desconocinarse en los primeros. En el área de un minuto. Por lo primero de los primeros, en el área de un minuto. Bien, no sé si te ponen en cámara rapidito, si te lo pino. Y ya hay ven. 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 Y bueno, esto sería lo que se les sale en el final de todos los escenarios actualmente. actualmente y de las raids, son estas monedas doradas, que obviamente las tenemos que recoger y cuando terminamos una raid, digo en el escenario, nos da 8 tokens, 8 token dorado ok, vamos a ver una vez que terminamos, lo que tenemos que hacer sería dirigirnos a Yoma a Yomi, perdón, esta que está al final, siempre en todos los mapas, en la comerciante la vamos de acá y la vamos de reciclar, no entiendas, sino en reciclar, porque se pueden vender los tokens si va a tener un oro, o sea, va a terminar desperdiciándolo en reciclar vamos a tener esta tienda secreta, como le dicen, donde acá tenemos en moda, tenemos una caja de moda de evento que te da un sombrero de playa en mobiliario tenemos el trono que es lo que acabo de mostrar y la torre de oro que no sé para qué, cómo será, pero tal vez la saque después luego en nubefosa tenemos lo interesante, lo cual tenemos el conversor de energía que yo personalmente no recomiendo tratar de sacar porque cuesta muchísimo EVP y luego tenemos, después explico por qué, luego tenemos el objeto de protección frente a destrucción que tampoco recomendaría mucho, lo que sí recomiendo, esto tampoco lo recomendaría salvo, bueno, tal vez si querés mejorar tu armadura y no tenés, y tampoco hay en mercado porque por lo general no hay mucho en mercado te recomendaría tal vez los chips de fortalecimiento de armas, pero yo recomiendo principalmente los chips de fortalecimiento de armas estos, son límite diario por personaje, por personaje, no por cuenta, eso quiere decir que si tenés otro personaje puedes sacar también 5, y 5, y 5, y 5, y 5, y así cuestan 180 EVP yo tengo 126 actualmente y esto se le da acá, o sea, le damos a vender los tokens, los seleccionamos, le damos a aceptar y nos da a EVP, nos transformamos estoy cerca de comprado y bueno, y así va acumulando, haciendo rates, sobre todo si son 55, obviamente lo recomiendo hacer en carnaval, último carnaval porque es una de las rates más cortas y además, mientras más fames, también sacas cajas ciertamente experiencia, obviamente hay que hacerlo en full, no en death, pero bueno actualmente todos están haciendo en full, casi luego también tenemos en otros, tenemos transmisor de callesco, que también está interesante sacarlo o la jarra de oro beauty, por si tú tenés otros personajes y querés, por ejemplo, sacarle las piedras ánimas a las armas que tenés para dárselas al otro, también lo recomendaría cuestión mía, que tengo actualmente 81 grutin y tengo otros dos personajes en 55, pero no puedo pasar las piedras ánimas y la verdad están muy nerfeados, digamos y luego tenemos este, que la verdad no lo entiendo muy bien carta akashica, ah, una carta akashica en la que figura el solzaco de grutin ah, ya, es para tener un grutin de estos que te suben la experiencia mucho creo yo que también sirven mucho, la verdad, si querés subir cartas te recomiendo o sea, son estos grutin de tengo uno acá creo estos que tienen dos estrellas, ¿sí? de una forma básica, los que tienen tres son para subir cartas nada más y para, digamos en base a las estrellas, ¿sí? también creo que ya haré un video después explicando cómo se suben las akashica, estos son los que tienen mucha experiencia, la verdad son muy buenas estas si querés subir una carta así que esas no las tiren y bueno, eso sería todo actualmente es el evento que está en Soulwalker dura hasta el 30 del 8 estamos en el 11 del 8 supongo para cuando suba este video y bueno, eso es todo lo que puedo decir nomás a farmear recomiendo hacer carnaval full farm y sacar todos los tokens que puedan y usar para chip de fortalecimiento de armas porque si calculando pueden llegar a tener casi 100 chips si hacen los 5 diarios actualmente yo tengo a ver, ¿dónde está? yo cuando empecé el evento tenía un solo chip porque me lo había gastado todo tratando de subir mi arma a más 8 y no pude tristemente ¿dónde está? acá está y apenas pasaron dos días de full farm en carnaval porque en carnaval también están las cajas donde pueden salir conversores y chips y ya voy 14 o sea es una locura lo de este evento hay que aprovecharlo lo más que puedan yo supongo que también un amigo me decía perdón sí, sí me decía que sospechaba que este evento era para como decirlo un evento pre-primal digamos para que vos saques chips y todo lo que puedas porque se viene primal es muy posible la verdad y la verdad me gustaría así que hay que empezar a hacer full farm ya y lo que sea y bueno eso sería todo no sé cómo sacar esto y bueno hasta el siguiente video Tienes